bienvenidos a móvil zona en unos días tendrá lugar una presentación de los nuevos y digo nuevos en plural moto g7 en brasil bien estos dispositivos que serán concretamente cuatro modelos que se dice pronto cuatro modelos serán bastante diferentes en algún que otro apartado así que en esta ocasión vamos a hablar de la nueva gama moto g7 g7 play g7 power g7 y g7 plus bastante diferentes los unos de los otros de hecho vamos a tener pantallas casi de todo tipo todas eso sí al parecer ips 5,7 pulgadas para el g7 play con resolución hd plus 6,2 pulgadas para el moto g7 power también al parecer hd plus moto g7 y moto g7 plus se pasarán al full hd plus en el caso de g7 6,27 pulgadas y en el caso del g7 plus 6,4 pulgadas tamaños también muy diversos el más compacto obviamente el g7 play y después tendríamos los g7 y g7 plus que se parecerían bastante a nivel de tamaño el más grandote tanto en el ancho como en el alto como sobre todo en el grosor pasando de largo de los 9 milímetros y también obviamente en el peso tendríamos al moto g7 power pero luego os explico por qué va a ser el más grandote de todos los dispositivos porque tiene una explicación bastante lógica a nivel de microprocesador bueno tenemos un poco de lío porque sí que está casi confirmado que en la en el teléfono de entrada en el moto g7 play vamos a tener el cualcom snapdragon 632 pero luego conforme vamos subiendo tendremos quizás en el moto g7 power el 632 esto sería bastante lógico entendiendo que va a ser el que mejor o mayor autonomía tenga y también que comparte con el moto g6 y g7 play el tema de la resolución de pantalla pero cuando llegamos a los moto g7 y g7 plus empiezan un poquito las dudas porque asoma ligeramente por ahí el 636 que es muy probablemente el que vaya a montar pero también asoma por ahí el snapdragon 660 este ya sí que es muchísimo más conocido más capaz y bueno todavía está por ver eso sí confirmadísimo no vamos a tener ningún tipo de microprocesador dentro de la gama 700 y obviamente tampoco dentro de la gama 800 pero al menos parece que se han olvidado de la serie 400 vamos ahora con el almacenamiento y con la memoria ram obviamente el más comedido el moto g7 play va a venir con 2 más 32 2 gb de ram 32 de almacenamiento ampliable mía micro sd 256 gigas esto es común a todos los terminales lo de la ampliación en el g7 power tendríamos versiones de 2 3 y 4 gigas de ram con 32 o 64 de almacenamiento moto g7 con 4 y 64 y el moto g7 plus alcanzaría los 4 o 6 gigas de ram y 64 o 128 gigas de almacenamiento obviamente la versión más top la de 6 más 128 pues va a ser la más cara luego hablaremos de los precios que todavía están un poquito en el aire y quizás no estén todo ajustados que cabría esperar pasamos a las cámaras vamos a ir desde el moto g7 play pasando por el power el normal y el plus hasta llegar a este modelo al parecer y esto me parece bastante curioso los cuatro modelos compartirían cámara frontal es decir 8 megapíxeles con un focal 22 bien vamos a lo que parece que si es diferente moto g7 play cámara trasera 13 megapíxeles focal 2 0 moto g7 power cámara de 12 megapíxeles y focal 2 0 en este caso sí que tendríamos por ejemplo enfoque por detección de fase o pdf moto g7 cámara dual 12 megapíxeles más 5 megapíxeles con un focal 18 o un focal 22 respectivamente mientras que en el moto g7 plus tendríamos también una cámara dual eso sí un poquito mejor 16 megapíxeles con un focal 18 y en este caso estabilización óptica de imagen y 5 megapíxeles con un focal 22 bien ya tenemos el tema de las cámaras claro si os habéis liado como me ha pasado a mí no os preocupéis menos mal que tengo aquí en la computadora con los datos os dejo muchísima información en la descripción echan un vistazo vale porque ahí está en texto y quizás se haga un poquito más claro o ameno bueno por si os leáis un poquillo ahí tenéis más información vamos a pasar ahora el tema de las baterías y hay un poco de todo bueno y malo vamos a comenzar voy a empezar con lo malo vale con lo que creo que va a ser malo entre comillas porque esperaba una mayor capacidad en el moto g7 según las informaciones que tenemos tendríamos una batería de 2820 miliamperio hora con una carga rápida de hasta 15 vatios mientras que en el moto g7 plus tendríamos un poquito más de batería según las informaciones 3000 miliamperio hora con una carga rápida de 27 vatios por mucha carga rápida que tengamos ojo 27 vatios es muchísimo habrá que ver si esto se acaba confirmando me parece poco me parece poco porque tenemos una resolución full hd así que es verdad que el microprocesador no será muy dragón pero bueno estará por ver cuál es la autonomía de estos dispositivos entonces si el tema de la potencia no es súper importante para ti si el tema de unas cámaras un poco más top no es súper importante para ti que sepas que vas a tener 4000 miliamperio hora para el moto g7 play y 5000 mil amperio hora para el moto g7 power de ahí el nombre y de ahí también que sea tan gruesito todos van a tener radio fm todos van a tener sensor de huellas todos van a tener jack de 3.5 milímetros y los modelos que se lancen en europa que espero sean todos van a tener por supuestísimo conectividad nfc el tema de la conectividad nfc sé que soy muy pesado con esto fernando y yo lo somos que queréis que os diga la cosa como son el tema de la conectividad nfc de esta posibilidad va a depender según mercados hay mercados donde ellos pues de novo motorola no le ve importancia y no le pone nfc pero los que se lancen en europa sí que lo van a incluir y vamos a finalizar con el tema de los precios hay un poquito de todo 149 euros para el moto g7 play 209 euros para el moto g7 power 249 euros para el moto g7 y para el modelo plus para el moto g7 plus tendríamos un precio esto repito los precios no están confirmados igual que ningún dato que os estoy comentando aunque las fuentes son más que fiables 360 euros todos en su forma más con su modelo más básico en una familia yo creo que tiran un poco a todo porque lanzar cuatro modelos de golpe significa que a casi cualquier usuario con alguna de las opciones lo vas a seducir lo vas a convencer y después de esto pues ya vendan los z4 como se vayan a llamar bien recuerda tienes mucha información en la descripción échale un vistazo y si te ha gustado el vídeo ya sabes que le puedes dar al like suscribirte para no perderte nada y dejar por supuestísimo tu comentario que opinas de estos moto g7 nos vemos en próximos vídeos recuerda aquí en movilzona chao y y Gracias por ver el video.